Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Los refrescos cubanos Diego Montero, que se escasean en las tiendas cubanas, están a la venta en un mercado en la ciudad de Montreal, en Canadá. La cubana Thais Lisset, residente en esa ciudad canadiense, y CEO del emprendimiento Pixel Cubano, compartieron una foto de los refrescos que se encuentran en existencia en el mercado sabor latino, que según se lee en su página web, se distingue por llevar 19 años conociendo y acompañando a las familias latinas en Canadá. Gobierno de La Habana apuesta por uso masivo de bicicletas ante crisis de transporte público. La alternativa de las autoridades forma parte del llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible, creado con dinero extranjero proveniente del programa de cooperación Euroclima, subvencionado por Francia y la Unión Europea. Luis Manuel Otero Alcántara continúa con problemas de visión en cárcel de Guanajay, asimismo que permanece sin permiso de realizar llamadas telefónicas supuestamente hasta la semana que viene. Sus familiares denunciaron además que las autoridades carcelarias violan sus derechos, al no permitirles sacar de la prisión ni dibujo ni carta. Cuba no se arremeten contra Liz Cuesta por decir que el gobierno trabaja en salidas a la situación del país. Liz Cuesta habló de trabajar para el presente y el futuro de Cuba, algo que unió a una explosiva cita de su esposo Miguel Díaz Canel, que le sirvió de apoyo a su afirmación. Volvió a desatar un carrusel de comentarios en las redes sociales. Tampoco faltó quienes trajeran a cuento, a propósito del contexto, de trabajo de dibujo por Liz Cuesta, las imágenes de la buena vida de los gobernantes y su prole. La familia del opositor y preso político José Daniel Ferrer García denunciaron que hace 14 días no tienen noticias de él, mientras el gobierno cubano le prohíbe realizar llamadas telefónicas desde la cárcel de Mar Verde, donde se encuentra detenido. La familia advirtió que declaran desaparecido José Daniel Ferrer si no hablan con él por teléfono. Pánfilo Epifanio, el popular personaje interpretado por el actor Luis Silva, le envió un mensaje de audio a la cantante colombiana Shakira para invitarla a cantar en Cuba y aprovechó para recomendarle que si visita la isla, traiga una plantica eléctrica, no sea que mientras canta, se salga del sistema electroenergético nacional, eso en alusión a los cada vez más frecuentes apagones. Celebran juicio de apelación a manifestantes de Guira de Melena sin presencia de los acusados. Los presos políticos que se manifestaron en Guira de Melena durante las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, fueron excluidos este pasado viernes del juicio de apelación de sus sentencias, mientras sus familiares denunciaron el proceso como una farsa judicial. Gobierno cubano reactiva las patrullas CLIP por crisis energética, culpando al embargo estadounidense del déficit de combustible y las averías en las termoeléctricas, las autoridades cubanas apelaron al patriotismo y la conciencia revolucionaria de la población para exigirles que ahorren electricidad en sus casas. Video de Díaz Canel haciendo cálculos matemáticos desata críticas en las redes sociales. Cuando aún el pueblo cubano no se ha repuesto de la aparición del gobernante Díaz Canel en la televisión para decir que seguirán los apagones, un nuevo video suyo ha desatado las críticas en las redes sociales. Menos mal que el inédito sabe elevar al cuadro, porque lo que es garantizar derechos, libertad, leche, comida y medicinas al pueblo no sabe un comino, afirmó un cubano.